Buenas tardes, estimada señora Presidenta encargada, compañeros legisladores, un abrazo fuerte al pueblo del Ecuador que nos ve por los medios de comunicación. Pues hoy ha sido un día productivo para desde el Parlamento demostrarle al Ecuador de que se puede trabajar en proyectos de ley, que le brinden ese espacio de seguridad, ese espacio de lucha contra la delincuencia organizada, ese espacio de bienestar para los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero también esa lucha desde el Parlamento tiene que ser colaborada con quienes hacen el poder ejecutivo. Y cómo comienza esa colaboración con política pública encaminada a reforzar el trabajo de la legislatura. Y esto también se refleja con los representantes de los gobiernos en territorio, del gobierno ejecutivo, con los gobernadores. Que debe ser gente no improvisada, gente que vaya anclada a una política de mano dura contra la delincuencia organizada. Y no que sean productos de pactos, en muchos casos de repartos. Pero bueno, en materia de discusión, este proyecto, sin duda alguna, no solamente va encaminado a garantizar el respeto y restricto a la soberanía territorial del Ecuador, que en muchos casos ha sido vulnerado y hemos soportado como parte de una comunidad internacional pacífica. Y en otros casos también hemos soportado que la delincuencia organizada utilice el espacio aéreo para sus fines delictivos. Un elemento indispensable, un elemento constitutivo del Estado es el territorio. Y este no es indivisible. Llámese zona continental o insular. Es el espacio territorial. Y este proyecto de ley va dirigido a que en todo ese espacio exista una ley que permita contrarrestar esta triple clasificación de aeronaves infractoras, aeronaves ilícitas, aeronaves hostiles. En estos tres tipos de clasificación, por supuesto que existe un mecanismo y un medio destinado a la comisión de delitos transnacionales, como es el tráfico de drogas. Y claro, a esto también se ancla en el proyecto de ley una regulación para aquellas naves no tripuladas, como son los drones. Que desde el sistema carcelario del país existe conocimiento certero que se manejan para poder actuar y controlar los territorios de narcotráfico. Eso, desde este proyecto se puede controlar y se puede dar una respuesta efectiva a la inseguridad que por supuesto se genera también desde este sector de la delincuencia organizada. En nuestro país existen procedimientos obsoletos con respecto a la repelación de la utilización de aeronaves para la comisión de delitos. A lo máximo que llegamos es a dar una custodia hasta que aterricen las aeronaves y al momento de aterrizar desaparecen tripulantes y desaparece la droga. Lo único que hacemos es retener la aeronave que dejan abandonada. Eso tiene que cambiar en este país. Y eso se lo hace conforme establece este proyecto de ley con la colaboración de los gobiernos autónomos descentralizados también, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y recalco con política pública desde el Ejecutivo. Quiero traer a colación un decreto ejecutivo de este año, el 846, que fue emitido para con la colaboración de los Estados Unidos intentar de una manera asistida por este país la interceptación de aeronaves. Esa es una demostración de que en el país desde este Parlamento se necesita la generación de norma. Y por supuesto existe un dictamen de la Corte Constitucional, el 7-23, guión TI-23, desde el que se generan ciertas conceptualizaciones que van a permitir rebustecer y fortalecer este proyecto normativo, como son, por ejemplo, la lucha contra la delincuencia organizada, la lucha contra la delincuencia transnacional, contra el crimen transnacional. Y claro, esta lucha tiene que ser rebustecida con las acciones afirmativas desde este Parlamento. Y esa lucha solo es posible con otras acciones que también tienen que ir de la mano, como por ejemplo, y el compromiso de los legisladores hacia el pueblo ecuatoriano es velar por otras figuras como la enmienda constitucional al artículo 79 que refiere a la extradición. Esas son figuras que van a ir concatenadas y van a permitir hacer una lucha seria contra el narcotráfico, seria contra la delincuencia organizada y no arrajen el mar, como se dice vulgarmente. Finalmente, desde toda postura y por el bien de la seguridad nacional, por el bien de la seguridad de los ecuatorianos, de las familias ecuatorianas, estos proyectos tienen que ser sostenidos. Y claro, desde la comisión que lo ha presentado y desde los asambleístas que respondemos al pueblo ecuatoriano que merece respuestas a la inseguridad, de seguro lo tendremos presente y haremos nuestras observaciones al proyecto conforme se desarrolla el proceso parlamentario. Gracias.